Hay muchas cosas que desconocemos, cuál es su origen y cuál es su razón de ser. En esta ocasión le vamos a presentar cómo desde un rancho de Caborca Sonora se comenzó y se está comenzando a repoblar la raza de borregos y marrón en todo nuestro país. Mis amigos, pues aquí seguimos con nuestro amigo Martín, aquí del rancho, ¿Rancho qué se llama? La Candelaria. Rancho La Candelaria. En este desarrollo cinegético interesante, nos cuentas que, por ejemplo, tú tienes un convenio con el gobierno, el estado, y en este convenio, platícanos un poco. Sí, es un convenio que cualquier productor de borregos lo usa, donde por cada cuatro o cinco animales que soltamos, que liberamos, el gobierno Zagarpa nos da un permiso para aprovecharlo. Ajá, este permiso se transforma en una cintilla y esta cintilla en un borrego libre que alguien pueda venir a llevárselo como el deporte este que se practica, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos los comederos. El día de mañana vamos a intentar venir temprano para que la gente vea cómo se ha ido, digamos, domesticando el borrego. Esto es algo que se hace casi todos los días. Sí. Entonces, están acostumbrados a ver, a oír el movimiento de los carros de la gente. Entonces, hay que recordar que aquí donde estamos, estamos en una reserva, ¿no? Sí. Entonces, hay que ayudarlos en la alimentación, porque la superficie no es tan grande. Entonces, pues, ellos oyen el movimiento, ya saben el movimiento que hay para, relacionan el movimiento con el alimento. Entonces, ¿estos borregos que ustedes liberan, de qué edad los están liberando? Liberamos desde crías de un año hasta borregos ya adultos, ¿no? ¿En dónde los liberan? Los liberamos aquí dentro del mismo rancho nosotros, en la sierra grande que vimos, la sierra del Viejo, y en otras sierras que tenemos aquí alrededor. ¿Ustedes también tienen a la venta crías de borregos y marrón? Sí, así es. De aquí hemos vendido para otros criaderos, así como nosotros compramos para iniciar este criadero. Hemos vendido para aquí dentro del estado y fuera del estado. Chihuahua. Chihuahua, Coahuila. Coahuila. Así es, y aquí a productores de otras partes del estado les hemos vendido pie de cría. Pues les comento, mi gente, que esta es la nueva ganadería que se está realizando aquí en el estado de Sonora. Cuando tengamos un extenso rancho, aprovechamos, lo llenamos de borregos y marrón, otra alternativa, otros ingresos. En este rancho se optó por, digamos, eliminar la práctica de crianza de ganado y se convirtió en crianza de borrego y marrón, poblando parte de nuestro estado, de nuestros estados vecinos y sobre todo apostarle a esta nueva alternativa. Ahora el ganado que aquí se ve por este rancho es 100% borrego y marrón, entre otro venado, ¿no? Boros y unos que otros con la blanca tenemos. Pues aquí les seguiremos explicando un poco más de esto que tiene que ver con un rancho cinegético, con el desarrollo de este borrego cimarro. ¿Hace cuántos años optamos por esto? Yo tengo ya en esto 30 años. Mi papá lo había iniciado, ¿no? Y pues la necesidad nos llevó a esto, ¿no? O sea, fue una alternativa cuando, de ser ganaderos, de tener vacas aquí en el rancho, se empezó, el precio del ganado cayó, hubo años secos. ¿En qué año cayó? Pues, ¿qué será? Hace unos 20 años, 25 años. Este, y desde entonces no tenemos ninguna vaca aquí, ¿no? No hay ganado, este, por la necesidad de, hubo que sacarlo, porque aparte que se acabó el zacate, el precio se cayó. Las lluvias comenzaron a deteriorarse. Las lluvias, así se hicieron. Y estamos en un territorio totalmente desértico. Así es. Entonces, ustedes como ganaderos optaron a criar el borrego cimarrón, viniendo a esta cuenca desde Sonoyta, Puerto Peñasco, Taborca. Puerto Libertad. Puerto Libertad. Pitiquito. Pitiquito. Y agarras un poco de Quino. Sí, así es. Este, acá en Quino es en, ¿en qué cerro? En la isla del tiburón, ¿verdad? En la isla del tiburón. Pues, dime, gente, le estamos mostrando algo que aquí en Sonora comienza y ha ido practicándose por aproximadamente 30 años, pero ahorita yo creo que se deja anotar un poco más porque ya se siente el salpicón económico de esta alternativa. Así es, sí. Sí, ahorita han sido los años así. Hemos tenido con la pandemia, ha habido mucha demanda porque la gente no puede ir a otros, a otros, no pudo ir, hace un año no podía ir a África, incluso a Rusia no pueden ir. Entonces, la opción era venir aquí a México, ¿no? Y es un destino conocido, ¿no? A nivel mundial. Pues, hay no más chavalada, digo, aquí estoy totalmente maravillado. Mañana van a poder ver cómo caen los borregos. Aquí arriba se ven, ahí están dos, obviamente con la cámara no lo vamos a alcanzar, pero sí pégale la volteadita, compa, nomás para que vean la dimensión. Lo voy a tratar de llevar con mi celular, con el zoom, para ver si se logra. Mira, compa, venga para acá. Aquí sí se puede notar. Ahí está, de lo que le estamos hablando. No sé, ¿los ve? Mire. Borregos, cimarrones, en el estado de Sonora. Este es el cintillo que les comentaba, que lo otorga Zagarpa. Este cintillo, ¿qué es lo que verifica? ¿Qué es lo que respalda? Pues, es el permiso que se obtuvo antes de cazarlo, y viene personalizado para cada cazador. Oiga Martín, este borrego, ¿cuánto tiempo de vida tuvo aquí? Este borrego es un borrego de entre 8 y 9 años. 8 y 9 años. 8 y 9 años. Aproximadamente es el promedio que se maneja. Sí, sí. Y ahorita vamos a poner el cintillo, si quiere ponérselo. Este cintillo es para pasarse a Estados Unidos, a cualquier parte. Sí, es un requisito. Es un requisito, incluso si se quedara aquí en México, ¿no? Este, con esto lo podemos transportar, sacarlo de aquí del rancho, ¿no? Pues, mire mi gente, le estamos platicando sobre los temas que tienen que ver con un rancho cinegético. ¿Qué significa un rancho cinegético? Que está apegado y avalado a las normas que nos dicta nuestro Estado, nuestra República y las Naciones Unidas. Aquí no se puede aprovechar el recurso que le da plusvalía a este rancho, como lo es el borrego cimarrón, más de lo que marca la norma. Y este cintillo nos dice que vamos en el número 24, 23, 22, dependiendo de lo que este rancho produzca. Ahorita vamos a ir a darle comida a unos borregos cimarrones, porque es lo que se cría por acá. Entonces, aproximadamente se maneja esto entre 20 y 30 borregos al año. No, no, bureros y borregueros. Ok, entre los tres especies que se tienen aquí. Así es, entre los tres especies. Pues, muy bien, mi gente, sigamos conociendo un poco más sobre esta actividad que nos hace rancheros, que nos hace ganaderos y es herencia de un pasado que sigue vigente en este presente aquí en Caborca, Sonora. En aproximadamente 400 hectáreas de este rancho que antes era ganadero, por una decisión de hace aproximadamente 15 años, se vendió todo el ganado y comenzaron a criar borregos y marrones. En 400 hectáreas, hembras y machos se aparean, hacen crías y estas crías las envían a otras partes de nuestro estado y de la República Mexicana para que esta especie ya no esté en peligro de extinción y podamos seguir disfrutando de lo magnífico que es el borrego cimarrón, emblema de Sonora y de muchos otros estados de nuestro país mexicano. Gracias, Martín. Martín, ¿Qué estamos aquí echándole de alimento? Mira, pues la alfalfa es necesario y estos son unos minerales, unos minerales que Armando los hace y, a parte, Este spray es una vitamina, ¿no? Es vitamina. Sí. ¿Esto periódicamente se hace? ¿Todos los días se hace? Sí, son un día sí y otro no, ¿no? ¿Hasta que se acabe? Hasta que se acabe, sí. Bueno, pues mi gente, aquí estamos en lo que es la conserva. Estamos en la conserva de lo que es el borrego cimarrón, el criadero, digamos, ¿no? Sí. Aquí tenemos desde seis meses, ocho meses. Sí, hasta recién nacidos, ¿no? Recién nacidos y animales grandes, adultos. Ok, y de aquí se sueltan periódicamente y así es como ustedes ganan más etiquetas o, ¿cómo se le llaman? Cintillos. Cintillos. Cintillos, sí. De aquí nosotros repoblamos y al hacer eso, Zagarpa, que es la dependencia, nos autoriza más cintillos, ¿no? Haciendo esas liberaciones. Pues aquí, mi gente, desde el desierto de Sonora, desde Caborca, estas personas optaron hace 15 años por sacar todo el ganado, todas las vacas, todos los toros, todos los becerros y comenzar a apostarle a lo que es el borrego cimarrón, que sin duda alguna, pues está jugando un papel muy importante y es la crianza. Vamos a decir que es el ganado de ustedes. Es el ganado, es el ganado que creamos aquí, que se puede crear. Pues saludos, mi gente, y vamos a esperar a que bajen estos borregos y se alimenten un poco a ver si tenemos suerte. Sonora brilla en muchos temas, uno de ellos es la crianza del borrego cimarrón, para hacer que esta población perdure y que desde Sonora sigan emanando y brotando hijos para que se poble el planeta entero. Si así muchos lo quieren decidir, la lucha convincente aquí en Sonora, de que nuestro borrego cimarrón no desaparezca de nuestras especies, sigue avante, sigue en punta de lanza. Estos borregos y marrones de sexo, pues son hembras, bajan y comen para cargarse porque tienen a sus borreguitos paridos por allá. Y vamos aquí con Armando Aparicio. ¡Comparmando! Acá en Sonora, en este rancho La Candelaria, se decidió sacrificar todo lo que es el tema de ganadería. Sacaron todas las vacas que había aquí y comenzaron a apostarle al tema de la crianza y permanencia del borrego cimarrón en el desierto de Sonora. Y hemos sabido que desde aquí se han enviado a otros estados para que nuestro borrego cimarrón siga siendo ese referente entre el monte, el desierto, lo peñascoso de nuestras sierras. Cuando el borrego cimarrón te ve frente a frente, ahí sentirás el verdadero espíritu del monte, compa. Dentro, mira, nos vamos a cenar un rico lechón. Hecho con ganas, compa. Hecho con mucho, mucho corazón, mucho amor. Aquí, a la leña totalmente. A la leña, al horno, sí. Pues ahí nomás, a ver qué sabe. A ver, a ver qué sabe. A ver qué sabe. Fue una grata experiencia haber explorado y haber caminado este rancho cinegético de Caborca, Sonora. Agradecemos a nuestro amigo Martín León por las grandes hospitalidades que nos dio por acá. Saludos, mi raza. Y aquí les seguiremos mostrando el orgullo de Sonora. Música 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 Música